Se pretende crear una ciclorruta en el centro de Ipiales denominada Bicifrontera que busca incentivar la utilización de este medio de transporte que ayuda en el acondicionamiento físico y la disminución de contaminación ambiental. Estamos en la decisión de fomentar, convocar a la ciudadanía al uso de la bicicleta, no sólo como un medio de transporte, sino como una alternativa ecológica, ambiental y de generación de un buen vivir. También un tema de salud. Entonces ya fue presentada ante el Consejo Municipal por el Secretario de Movilidad la iniciativa. Estamos trabajando la propuesta de que una banda, una parte de la vía saliendo desde la Universidad de Nariño hasta el Estadio Municipal, esté demarcado un sector de las vías para el uso de las bicicletas en doble sentido. Para este proyecto se encuentran los recursos listos que serán ejecutados de inmediato, previa a una socialización de la separación de espacios. Está ya estructurado el proyecto, se ha empezado la socialización y están garantizados los recursos por el orden de 400 millones de pesos, está calculado en algo más de 500 millones. Pero porque en últimas es un tema de señalización, es un tema de separación de los espacios con pintura, con los taches que permitan separar de la parte vehicular a esta parte de uso de las bicicletas y del uso peatonal. Entonces es un proyecto que se puede implementar.